Indigencia a la excelencia en esto de las tecnologías, porque la Universidad de Castilla-La Mancha ha obtenido el primer premio en la competición Hack for Good, un maratón de desarrollo de aplicaciones tecnológicas que promueve la red de cátedras telefónica. El equipo castellano manchego vencedor de este certamen es el del laboratorio de la cátedra UCLM Telefónica en el Instituto de Tecnología, Construcción y Telecomunicaciones de Cuenca. Es la quinta ocasión en la que nuestra universidad se suma a este Hack for Good a través de la cátedra UCLM Telefónica, Sistemas Avanzados de Interacción para la Educación Digital, que dirige el profesor Miguel Ángel Redondo, a quien podemos saludar a esta hora, 8 y 21 minutos de la tarde. Profesor Redondo, buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer estar con vosotros. Bueno, cuéntenos, ¿con qué propuesta ha resultado ganador este equipo? Bueno, pues decir que es un, de entrada, que es un hackathon un poco especial, porque, digamos, hay retadores que plantean retos y hay estudiantes que intentan resolver esos retos con las medidas que, bueno, pues ellos pueden aportar con sus conocimientos. Y en este caso, pues el reto era desarrollar algún tipo de app que pudiese ayudar a las personas que, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista incluso psiquiátrico, pueden necesitar alguna ayuda online y a la mayor brevedad posible. Y en la propuesta de este equipo de estudiantes ha sido, pues, desarrollar una app que, basándose en distintas técnicas inspiradas en el mundo de la psicología, pues permiten realizar test online y ayudar con consejos, con distintos tipos de actuaciones a aquellas personas que, bueno, pues por distintas razones pueden estar pasando en un momento dado, un momento o una situación un poco delicada. Y ese era el planteamiento de nuestros estudiantes. ¿Qué aplicación práctica, por la experiencia que usted tiene, acaban teniendo este tipo de proyectos piloto? ¿Acaban siendo, digamos, captados o comprados? No sé si es el término exacto por las empresas. Bueno, en el caso particular que nos ocupa, como está vinculado a la empresa Telefónica, que es quien, a través de su red de cátedras, ha promovido este tipo de evento, Telefónica tiene distintos mecanismos para, precisamente, mejorar la situación en la que están estos proyectos, acelerar esas ideas, incluso llegar a ser a productos reales que podemos encontrar en la calle, que incluso pueden explotar con la participación de los autores que han trabajado en él, que realmente supone también un puente, un vínculo para la incorporación de estos estudiantes y, por lo tanto, una oportunidad excepcional en una empresa de tecnología, de alta tecnología, como puede ser la que, como digo, nos ocupa hoy el caso de Telefónica. Le voy a pedir, profesor, esto le va a resultar fácil, que presuma un poco, porque, por lo que he visto, ha habido más premios para Castilla-La Mancha en este mismo certamen en los últimos años. ¿Exagero si digo que tenemos nivel Champions en esta materia? Bueno, hoy es el día, precisamente, para presumir y para decirlo así. O sea, tenemos, no sé si nivel Champions, pero sí que somos los que hemos ganado a nivel nacional y eso es importante. Es importante porque participaban en una primera fase 26 universidades, de las cuales, pues, cada una de ellas ha aglutinado una serie de equipos importantes. Nosotros, por ejemplo, participábamos con hasta 58 estudiantes y eso fue una primera fase. Y esto, el resultado de hoy es el resultado de una segunda fase, donde los tres equipos vencedores de cada una de las universidades que he mencionado anteriormente se sometían a una evolución global y de esa evolución global, pues, el resultado ha sido que nuestro equipo ha ganado. En ediciones anteriores, pues, también un proyecto que su germen se fraguó en Half for Good, pues, luego resultó ganador de otro tipo de convocatoria de premios diferentes. Se trata del proyecto Fake News y el estudiante, pues, se incorporó en el equipo de Ideas Locas, que dirige Chema Alonso, de Telefónica. Pero es que la primera edición en la que nosotros tuvimos oportunidad de participar, también uno de nuestros equipos consiguió un premio a nivel nacional, no de la importancia del de hoy, pero especialmente significativo, porque ya que era nuestra primera participación y que de alguna manera también queríamos aprender un poco cómo era la dinámica de este evento, pues, nos dio precisamente la fuerza para seguir apostando por él. Pero ya digo, hoy creo que es un día especialmente para estar contentos por nuestros estudiantes, que han demostrado el talento que tienen, y también por la universidad que pone en valor ante la sociedad y particularmente ante la empresa que hoy nos ocupa, pues, que somos capaces de generar un talento excelente y de primer nivel. Y yo creo que es una razón más que suficiente para felicitarlos. Y la última, profesor, con su experiencia, chicos, chicas que participan en este tipo de proyectos, ¿tienen ventajas luego a la hora de encontrar salidas profesionales? Yo creo que sí, yo creo que sí, en un contexto general, pero también en el contexto particular. Cualquier empresa que tiene una relación de transferencia con la universidad, de transferencia de conocimiento, realmente otra de las preocupaciones importantes que tiene es la captación de talento. Y precisamente, pues, empresas como Telefónicas organizan un evento como este porque lo que quieren es tener una conexión directa con el talento, quieren tener una posición preferencial, conocer el talento que se genera y poder tener la facilidad para incorporarlo en sus equipos de desarrollo. Yo creo que para eso es para lo que se plantean este tipo de iniciativas para tener, pues, esa ventaja competitiva. Profesor Redondo, muchísimas gracias por atendernos en directo y enhorabuena. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Sepa también que Bruselas... Gracias.